El presidente húngaro Janos Ader anunció la firma de una ley sobre el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales a las que obliga a revelar el origen de sus fondos. El oficialismo con mayoría absoluta rechaza las críticas de las organizaciones no gubernamentales y dice que defenderá sus medidas ante los tribunales europeos. La normativa sobre ONGs se suma a otra ley de carácter similar que amenaza con provocar el cierre de la Universidad Central Europea. Vemos que la Comisión y también ciertas potencias grandes de Europa Occidental como Alemania han perdido la paciencia con Hungría. ¡Gracias! ¡Gracias!